Buen día Tucumán, buen día Argentina, buen día a todos, a todas. Gracias por esta invitación. No esperaba que a dos días de la elección iba a tener un acto institucional tan importante como es la asunción de un gobernador en una provincia que tanto quiero como la provincia de Tucumán. Gracias Juan por invitarme y hacerme participar de este día formidable, maravilloso. Miren, estuve en este teatro que lleva el nombre de alguien a quien quise mucho y respeté más y admiré muchísimo más que es Mercedes Sosa. El 11 de septiembre último, cuando los maestros celebraban su día. Y entonces me escucharon lo que eran mis propuestas, mis ideas de lo que debíamos hacer en una Argentina que tenía que ponerse de pie, como bien dice Juan, después de políticas que la han dejado en una situación realmente complicada. Uno no sabe muy bien si esas políticas fueron impulsadas realmente con convicción, pero fuimos muchos los que le avisamos que esas políticas iban a conducir a esta realidad. O si tal vez fueron las políticas que improvisaron, y en ese caso se habrán equivocado mucho, lo cierto es que la Argentina de hoy es una Argentina con muchos problemas, muchos problemas. Que no solo están dados por la deuda externa, están dados por instituciones básicas que no están funcionando todo lo bien que los argentinos necesitamos que funcionen. Aquel día, 11 de septiembre, este teatro estaba colmado de maestros. Y les hablé de lo importante que eran los tiempos que vivimos, volver a poner en funcionamiento a la educación pública. Una educación pública que en todos estos años fue muy descuidada, muy maltratada. Y con ello se dejó de atender el futuro, porque en la modernidad las sociedades que avanzan, las sociedades más poderosas, son las sociedades que desarrollan el conocimiento. Y cuando una sociedad se olvida de educar, se olvida de hacer fuertes a los hombres del futuro. Y les dije en aquel día que yo, que fui un hombre que se educó en la educación pública, que enseña en la educación pública, lo veo allí a mi querido rector de la Universidad de Buenos Aires, donde estudié y donde enseñó. Un hombre que, como siempre digo, es muestra de lo que supimos hacer los argentinos. Un día, allí en Córdoba, la reforma universitaria abrió las puertas de la universidad para que el debate se promueva, para que la libertad de crear cátedra sea una realidad, para que la universidad sea conducida por el conjunto de la comunidad universitaria, los que enseñan, los que aprenden, los graduados. Y un día llegó Perón, hizo gratuita esa universidad, y entonces los hijos de los trabajadores pudieron acceder al estudio. ¿Y por qué cuento todo esto? Cuento todo esto porque el rector de mi universidad, el rector de la Universidad de Buenos Aires, es primera generación de universitarios de una familia de trabajadores. Y él debe ser el ejemplo de todos nosotros, porque lo que tenemos que garantizarle a todos nuestros chicos es la posibilidad de acceder al estudio y de desarrollar su conocimiento en un mundo que cada vez más lo exige. ¡Gracias! ¡Gracias!